... ... ...a través de la señal del hipódromo Rancho Alegre, AgroTours TV. Salida en cualquier momento. Partida. La salida es un poquito mala para Marulanda, como siempre queda último, pero bastante cerca. viene de inmediato a la parte de afuera, Aguargol y toma el primer puesto, ataca por el centro el Cusco, para el segundo lugar, Niño Timoteo se ubica por la parte interna en el tercero, Marulanda corre en el último puesto, pero tan solo unos 5 o 6 cuerpos de la delantera, Aguargol está dominando la carrera, Aguargol adelante, en el segundo lugar avanza por dentro el Cusco y tan solo el pescuezo se acomoda, en el tercer puesto Niño Timoteo y en el cuarto lugar Marulanda. 25 segundos y un quinto en los primeros 400 metros, siempre Aguargol lidera por mínima diferencia al Cusco, ahora lo iguala y se vienen a pelear por el primer puesto, el Cusco por dentro, Aguargol por fuera, Niño Timoteo en el tercero y último corre Marulanda, faltan 700 metros para la sentencia, Aguargol dominando la carrera, ahora el Cusco sigue presionando por dentro y está allí cerquita, entre tanto avanza para el tercer puesto Niño Timoteo, Marulanda corre en el último puesto, está al frente, Aguargol, Aguargol dominando la carrera, el Cusco no lo abandona cuando entran en la recta final, Aguargol está ahora dominando con claridad, la quinta válida para el 5 y 6, el Cusco en el segundo, ataca Marulanda y viene con fuerza pero un poco lejos, domina Aguargol con el jinete Cipriano Gil, asegura la victoria, tiene todo a su favor, domina Aguargol en el segundo, el Cusco, Marulanda en el tercero, les ganó muy fácil, Aguargol número 5, en la Raya Marulanda segundo, en el tercer puesto entrando Niño Timoteo, con el...